Hoy les voy a presentar algo que hacemos para que dure más el planeta Tierra en mi escuela. Investigaciones especiales Necesitamos un poco de basura para la Tierra y después que tengamos unas botellitas, las ponemos en la Tierra y así tenemos tierra buena. Pero necesitamos también agua y sol. La tierra que sacan del jardín, ¿puede servir para las platas de acá adentro? Sí, aunque algo muy interesante que puedes hacer en casa y todos los que nos están viendo pueden hacer, es hacer su propia composta. ¿Sabes cómo la podemos hacer? No necesitamos mucho dinero ni mucho tiempo. Solo necesitamos cáscaras de frutas. Sí, muy bien, cáscaras de frutas, de verduras, a lo mejor por ahí si guardamos los cascarones de huevo podemos hacer nuestra propia composta y esa composta que nosotros hagamos va a estar nutrida para que nuestras plantas puedan crecer sanas y fuertes. Entonces te animarías a hacer tu composta y entonces separar tus residuos en los residuos orgánicos y en un recipiente aparte para que puedas hacer esta composta y tu tierra esté mucho mejor para tus plantas. ¿Te parece, Pau? Y así evitamos que todos los residuos que sacamos vayan al camión de la basura, ¿no? Porque más del 50% de los residuos que producimos son residuos orgánicos. Entonces si nosotros separáramos en casa los residuos orgánicos que sacamos nuestra cantidad de basura que generamos disminuiría muchísimo. Una maestra que conoce a mis compañeros que se llama la maestra Mercedes está reciclando basura de los frutos para hacer tierra buena. Eso, es muy bueno. Como tú dices, hacer tierra buena. Y es una tierra que va a estar nutrida y nos va a ayudar para nuestras plantas. Y lo mejor es que no vamos a gastar en hacerla, sino que solita se va a degradar. Chicas y chicas, ella se va a extravar a sus chicas para hacer tierra buena. En el jardín Gasón Melo estamos trabajando un proyecto para cuidar las plantas. Miren, chicas, si les voy a enseñar. Todas las hojas y cáscaras de las frutas que ya no ocupamos en casa se ponen y la misma tierra y al mismo tiempo va haciendo tierra fértil. Por eso es que las plantas se empiezan a reproducir. Es hoja, cáscaras, cascarón de huevo, también lo del café. Todo eso me lo traen aquí y lo vamos revolviendo y en cuatro meses empieza a formarse la tierra fértil. Este plástico es para hacer una barra para la tierra buena. Muchas gracias por la información y que sigan reciclando basura. No, gracias a ti por tenerle la intención de venir a preguntarnos cuál es el trabajo que ustedes mismos están desarrollando aquí en la escuela. Y te felicito, niña ambientalista. Amigos, les digo que hagan este proyecto en su casa o en su escuela. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!